Mucha atención porque a través de un audio, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció la terminación del paro armado que durante cuatro días afectó la movilidad de miles de habitantes del sur del Chocó. Cristian Cuesta, buenos días. Tras el anuncio, ¿cuál es el panorama hoy, Cristian? Muy buenos días. Lentamente, como ha ocurrido en otros paros, pues la navegabilidad por parte de embarcaciones de los mismos habitantes de estos cuatro municipios estuvieron afectados en estos cuatro días por parte de esta restricción del ELN, pues lentamente inician a salir de sus comunidades, aunque algunos siguen siendo temerosos. Las autoridades, las mismas comunidades, lo que siguen haciendo un llamado a los actores que están al margen de la ley es que excluyan a las comunidades porque esto sigue vulnerando los derechos humanos. Se activa la economía. Desde ya nosotros vamos a ir al territorio a mandar delegaciones de la administración para que hagan censo y miren en qué condiciones. Está la población que tuvo que desplazarse. El pedido que le hacemos, el llamado que le hacemos a los actores al margen de la ley es que mantengan esa medida, que respeten a los ciudadanos. Pero si no avanzamos en estos procesos de paz, en estos diálogos, en estos acuerdos, difícilmente nuestros pueblos se van a poder desarrollar y van a poder vivir con calidad y con dignidad. Procurando respetar los derechos humanos, procurando defender el derecho internacional humanitario y yo creo que hasta que eso no esté sobre la mesa en discusión con presencia del territorio o desde el territorio o con intervención de las comunidades y de las autoridades sindicoterritoriales, pues no va a ser cierto que hay una verdadera voluntad de paz. Hay que decir finalmente, y es que los enfrentamientos entre las autodefensas y el ELN es lo que esta última organización dijo en su comunicado provocó este paro que reiteramos duró cuatro días. En la información, yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, la región, todos los días.